Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios eterno, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encuentro mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encuentro mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios, te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Alleluia 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 Si cantamos Alleluia 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 Toda gloria Alleluia Alleluia Al Cordero de Dios Alleluia Alleluia Por siempre Alleluia 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 Te separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Solo tú eres bueno, Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de señores Aleluya Por los siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile aquí ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Canta iglesia Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Señor hemos venido Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Sentirte Jesús Sentir tus cariño Dios Tú nunca Tú nunca me has dejado Te amo rey Te amo rey Te amo Dios Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo De nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor Amén 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 ¡Gracias! 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 Y Dios manda lluvia en el rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, pues dándame Señor. Dios manda lluvia en el rama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, pues dándame Señor. Dios manda lluvia en el cielo de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Señor, manda la lluvia en el roncillo de tu amor. Dios manda lluvia en el rama de tu Espíritu. Dios manda lluvia en el rama de tu Espíritu. Amén. 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 Señor queremos ver tu gloria, tenemos sed en tu presencia, queremos más de ti Jesús, más de ti. Amén. Amén. Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria En adoración Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti 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 Y más de ti Oclama pídelo pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu gloria Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Te vimos, te llamamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti 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 Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Jesús, Más de ti, Espíritu, Más de ti, Más de ti, Más de ti, Más de ti. Más de ti. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. ¿Qué? A tus pies arde mi corazón. No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Todo entreteneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Un nuevo amanecer Encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Jesús Nuevo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y yo creo en ti 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 Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño De mi vida Amás yo dejaré de creer en ti Amás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré de creer en ti Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien quiere darte la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora ¡Sabe tanto! ¡Sabe tanto! Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez Cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes Saciarlo Si tan solo Si tan solo Tu mano Me tocará Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Maestro Tocame 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 Tu necesidad Tu necesidad El maestro El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Tocame Jesús Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Dile maestro Maestro Tocame Maestro Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tocame Sentir tus brazos Tocame Por favor Maestro Tocame 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 Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Tócame